Es perfecto que tú te sientes a quejarte, a lo mejor hiciste muchos trámites y ninguno funcionó porque ese día no funcionaba nada. Y eso es perfecto que tú llegues a tu casa y te sientes un rato y te quejes. Ahora cuando la queja es tu forma de vida, tú generas una vibración y ahora vamos a hablar de los seres, somos seres vibratorios, eso no lo estoy inventando yo, eso es científico, eso es físico, eso es absolutamente comprobable, somos seres vibratorios. Cuando tú entras en la toxicidad de la queja, tú agarras tus niveles de vibración son muy, pero son mínimos y además de mínimos, no puedes alcanzar absolutamente nada de lo que quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas minando y vas generando una vibración que vas extendiendo a todos los que te rodean y lo único que te puede dar eso es, como dije al principio, frustración y sequía. El problema de envejecer en la vida no es para nada quedarse solo. Eso es una fantasía porque uno no puede vivir con la soledad y hacer de la soledad algo muy rico. El problema de envejecer es quedarse seco porque nos vamos quedando secos cuando nos gana la queja, cuando nos gana la frustración, cuando realmente no ponemos los ojos y la atención en lo que hay, sino que la ponemos en lo que falta. Eso es muy importante. Nosotros no podemos seguir con la queja. Y de alguna manera... Porque a mí, esto solamente me pasa a mí. Y fíjate que las investigaciones que ha hecho Pilar Sordo, por ejemplo, de la mujer latinoamericana. A mí me llama la atención porque soy, soy, soy amigo de ella. Y la revelación que ha dado es que las mujeres 4x4, que realmente es una muy lamentable herencia de los 90 y de este siglo XXI. Y lamentable herencia no por ellas, porque ellas son buenísimas y ellas hacen cosas maravillosas. Ellas son de verdad unos seres, pero están todas muy solas. Están todas muy desoladas. Están todas con la sensación de que si no lo hace ella, no lo hace nadie. Y eso es la peor carga que puedes llevar en la vida. Porque te va secando, te va secando, te va secando. Y eso normalmente viene de madres quejosas. Porque lo que la niña, y aquí estoy hablando de la niña, no estoy hablando ya del varón. La niña, lo primero que ves de una madre quejosa es la sensación de yo no quiero ser como tú. Y para que yo no sea como tú, tengo que ser, tengo que crear una estructura distinta dentro de mí. Y la estructura distinta dentro de mí es blindarme emocionalmente. Y ahí viene la mujer 4x4. Una mujer que la aplaude todo el mundo, pero es una mujer que yo la tengo en terapia. Te puedo decir con absoluta responsabilidad que es una mujer desolada que va hacia la sequía. Y los hombres que son pocos, pero que se encargan también de la familia. Por ejemplo, hay un divorcio y papá se queda con los hijos y papá se hace cargo de los hijos. ¿Qué información le tienes ahí a estos hombres? Bueno, estos hombres, estos hombres en verdad tienen que desarrollar mucho su jean, tienen que desarrollar su parte femenina de manera importante. Y lo más, lo fundamental es que el hombre cuando se encarga de los hijos, y puede ser un trabajo muy hermoso, claro, ojalá que los hijos sean varones, porque el hijo varón va a necesitar más de papá que de mamá en un momento de la vida, después de los 7 años. Pero bueno, ese sería otro tema, pero voy a la pregunta exactamente de la que me estás haciendo. Yo creo que ese hombre es una lección importante para que ya deje de ser el padre proveedor, para que se convierta en el padre forjador. Y eso es un poco la gran idea, y eso es un poco el gran trabajo del amor. Porque les decía en la vez pasada que todo eso tiene que ver con el trabajo del amor. Todos tenemos un trabajo del amor que hacer. Por eso nosotros nunca, y aquí voy con una sentencia durísima que es la base de la conferencia de mañana, nosotros nunca tendremos el amor que soñamos. ¿Por qué no tendremos el amor que soñamos? Porque lo soñó mucha gente para nosotros. Casi siempre esos sueños no son nuestros, son sueños de mamá, de papá, de los que nos querían. Nosotros siempre tendremos el amor que necesitamos. Conductas aprendidas y no realmente... Por eso nos llega la persona perfecta. Si usted cree, amiga, amigo, que usted se equivocó en la elección, yo le quiero decir que usted está equivocado. La elección fue perfecta. Lo que pasa es que te está llegando un ser que te está mostrando algo de ti que tú no ves. Y ese es el ser perfecto para ti. O sea, para aquellos que se divorcian una, dos, tres veces y vuelven a comenzar... Y que además te dicen, y que además te dicen, me equivoqué. No, 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 no te equivocas, te puedes divorciar 20 veces. No, no, yo creo que en el divorcio te puedes divorciar 20 veces, siempre sabiendo de que esa persona fue perfecta para ti en ese ciclo. Y yo no estoy en contra del divorcio, me parece que el divorcio es una salida que es válida siempre y cuando se cumple el ciclo. Y el ciclo es, no salgo de aquí hasta que mi corazón no sienta que hice todo lo que pude hacer. Es el trabajo del amor. Bueno, y cuando no sabemos lo que queremos del amor, lo que esperamos... No importa, no importa. Sí, yo creo que no importa si no sabemos lo que queremos del amor. Lo que pasa es sabernos en el amor. Y para sabernos en el amor, tiene que haber una apuesta al amor. Y para que haya una apuesta al amor, como dice Bob Mandel, todos los días, cuando me despierto al lado de mi mujer, la veo dormida y decido volverme a casar con ella. Ese es el trabajo del amor. Un trabajo hermoso. Pero duro. Definitivamente. Pero difícil. Porque seguramente tuvimos desavenencias, seguramente tenemos rencores dentro, seguramente hay ganas de pegar una carrera que la tenemos todos en algún momento, pero sin embargo hay la posibilidad de decirte, yo decido hoy volverme a casar contigo. Excelente. Estamos hablando con el señor Carlos Fraga. Una conferencia bien interesante, recomendada para todos. Esto no tiene edad, ¿verdad, Carlos? Yo normalmente no hablo para niños. Así que si llevan niños, prepárense porque tú sabes que yo soy fuerte. Con la lengüita, pues cuando además no tengo cámaras enfrente, bueno, sabes, me lujo. Bueno, vamos a hacer un corte y ya venimos entonces para seguir conversando con Carlos Fraga. ¡Gracias! ¡Gracias!